Sigue la polémica entre Carlos Loret de Mola y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues tras evidenciar al reportero sobre sus ganancias a nivel nacional en la mañanera de este viernes, Loret de Mola no se quedó atrás y también hizo un llamado a las instancias correspondientes para hacer valer sus derechos, pues como tal, solo es una persona física y no un servidor público. Ante tales declaraciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, INAI, se manifestó y explicó que estará atento a cualquier denuncia emitida por Loret de Mola. En el comunicado emitido por el INAI, la poblana Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien es la comisionada presidente, manifestó que la difusión del salario de cualquier persona física transgrede su derecho a la protección de sus datos personales. En dicho comunicado, hacen referencia a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, en la que define que los datos personales o cualquier información a la que se refiere a una persona física identificada o identificable y que prevé que para su tratamiento se deben observar, entre otros, los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad. Y de igual forma hacen hincapié en el mismo comunicado de que toda persona que considere que existe algún incumplimiento a la ley general y a la normatividad que de ella deriva, podrá ejercer su derecho de denuncia ante el INAI, agregando las pruebas que crea pertinentes, a fin de que se inicien las acciones correspondientes legales previstas. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.